DulceCandy Tenía un cepillo aquí Solo que se me perdió Acá hay otra Y esta es otra Esta es mi favorita Porque me gustan los colores Acá pasamos de las chiquitas A las grandes Y está esta Que es mi favorita De las sirenas grandes Porque está muy bonita Acá está la otra Esta es azul También me gusta mucho Acá hay Una creo que es hada Esta venía de Una serie o caricatura Que se llamaba Highster Creo Es así Y estas son sus alitas Y tiene piel rusa A ver Acá está la siguiente Esta Así está Así está Me gusta su pelo Porque está una coletita Y está cortito Como el mío Y también me gusta Su ropa Entonces Acá está una mujer lobo Esta está muy bonita Esta Miren Y esta es su gorra Esta es súper bonita Y esta es su ropa A ver Ahora con la siguiente Y esta es Monster High Acá estamos con esta Esta también está bonita Y miren el moñito Y acá tiene un corazón Y la ropa también está bonita Y acá está otra Que esta es de Magiro Pony Y aquí está Flores High Esta sí está bonita Por la ropa Y acá tiene otro Unas mariposas Y aquí vienen estos dos Que iban juntos Es su novio Este es su novio Acá está Pinkie Pie Hola Soy Pinkie Pie Solo que esta no tiene La mancha en un cachete Pero sí está bonita Aunque esta no pueda doblar los pies Ahora la otra Que es Flores High Esta es otra Flores High Y esta Se le perdió como que era falda Pero venía así Y no me gustó tanto Pero bueno Oigan y saben Que es lo raro de esta Que aparte de tener El pelo bien tieso Tiene su zapatilla Del color de su piel Por eso Me gusta Y no me gusta Aquí está Esta Esta Que le guste el agua Es así Y tiene Orejas Como No sé de qué Tiene orejas Pero así tienen las orejas Y está bonita A mí sí me pareció bonita Ahora la siguiente Esta es Rarity No tiene zapatos Pero bueno Acá está Rainbow Dash Ahí está Con el pelo de colores Y así es Siguiente Esta La Frankenstein Y miren La pulserita Está Bonita No tiene ni a doble Pero está bonita A mí me gustó Y los zapatitos También me gustaron Y la ropa También Y el pelo Y la cara Y todo Esta sería Mi favorita Pero no No es mi favorita Es más bien Mi favorita De los Monsters ¿Sabes qué tengo aquí? Bueno La segunda Porque ahorita Les voy a mostrar La primera Aquí está Applejack Miren Está Más o menos Bonita Para mí Aquí está Esta Que no me acuerdo Cómo se llamaba Acá está Otra Rarity Solo que Esta está Más elegante Y esta Sí tiene La mancha Y acá Está Otra Barbie Una Barbie Normal Y corriente No como las otras Los zapatitos Están Bonitos Y tiene Aretes Que se les Pueden Quitar Y poner Y poner Bien Lo tiene Y yo Si lo tengo Y ahora Se lo voy A poner Bueno Si es que Puedo Ya Y ahí lo tiene Y está bonito El vestido Esta me la regalaron No me acuerdo Quién Pero me la regalaron Ahora sí Siguiendo Ahora amigos Con la segunda Fila Que es Esta de acá Miren Esta es una Barbie de mis favoritas Porque viene con un caballo Y miren Y miren Lo chistoso de esta Barbie Este tiene un pie Más chiquito Que el otro Y no se puede parar Bien Eso me parece chistoso Pero miren Se va a subir Raro No sé por qué Que no se sube como una persona normal Pero si le gusta subirse de lado Así es Pone la mano acá Y luego se va acá Entonces pone la mano acá Y en vez de quedarse como está No se sube como una persona normal Se va acá Hasta que se pare Hasta que se atore acá Y se pare Y luego se Se Presiona un botón Que está acá Y Bueno Se supone que se tiene que Mover Pero Y Ay me morió La mano Ay Entonces amigos Ahora sí Voy a intentarlo otra vez Y ven Si se subió Solita Con solo Este botoncito De acá Y así se puede jugar Si Si no quieren hacerlo De la manera Así Normal Y más simple Hágalo como Y aquí Tenemos otro unicornio Que es de Barbie Pero no venía con la Barbie Y puede prender Con esta estrellita De acá Y tiene diferentes sonidos Son cuatro diferentes sonidos Creo Si Son cuatro diferentes sonidos Y este es mi favorito Y prende el cuerno Ah no No prende el cuerno A ver Si si Prende el cuerno Y las estrellas Ahora sí Vamos con el Con esta Barbie Está Muy Bonita Y miren Esta ropa Está bonita Ay Los zapatos Ay no tiene zapatos Bueno ya sí No importa Ahora esta Esta también está bonita Y tiene el pelo Como un naranja rojizo Y la ropa es negra Ahora vamos con la siguiente Esta que es una mezcla De la de Harry Potter Que se llama Hermione Y de la Bella y la Bestia Es una mezcla Y puede cantar ¿Dónde está el botón? Ay no me acuerdo Ay ya lo vi Ya no sirve Aquí está esta otra Que los zapatitos están muy bonitos Y la ropa también A mí me gusta mucho A ver Y una supermodelo Con la mano en la cintura Supermodelando Uy Con tenis Y no con zapatillas Eso es lo raro Y ahora la más rara Esta no venía con esta falda Pero bueno No encontramos su falda verdadera Está bien rara Es De la Bella y la Bestia Está rara Aquí está Valiente Humérida Uy Uy Aquí está Mulán Está bonita Y los zapatos Y el pelo Y el vestido Y la cara Y todo Ahora siguiente Esta No venía con esta ropa Pero la vestí Medio feita Es que no encontraba Nada más que ponerle Bueno entonces Siguiente Entonces Ahora sí También está Esta Esta está bonita Ahora Ahora siguiente Esta Esta Sí está bonita Me piqué Ya Esta sí está bonita Miren Aquí está Aquí está Aquí está el trajecito Los zapatitos que son mis favoritos Y ahora sí La siguiente Acá está otra Que se nos perdió La falda Y acá está otra Que también se nos perdió La falda Pero bueno Las dos son Ana Solo que con diferente Forma De esta Acá Esta Rapunzel Con el pelo No tan largo Este no está tan largo Y tiene una coleta Pero aunque se la quitar Estaría como Por acá Y así que No está largo Yo quería que estaba Yo quería que estuviera Más largo Como la Rapunzel De verdad Pero bueno No está largo Ahora Siguiente Vamos a ver Que hay Ahora les voy a enseñar Las chelsis Acá hay una Que se mató Acá hay una Que tiene Un traje De baño De piñas Y a mí me gusta Mucho A ver Que más Ella Esto también Está muy Y además Los zapatitos Le combinan Mucho Con la falda Y está Bonita Y además Las coletitas También están Bonitas Vamos con La siguiente La siguiente Es esta Y también Está bonita Este también Tiene un traje De baño Solo que este De muchos colores Y tiene un helado Acá Y tiene una coleta En vez de Dos No En vez del pelo Así Suelto Tiene una Coleta Y los Acá está Esta Que se les Llegan a los Guaraches Pero bueno De todos modos Son de Casimerito Y se los Robé Esta Esta Que me Me gusta Mucho La blusa Porque es De un Perrito Y la falda También está Bonita Y no Tiene zapata Ahora Esta Esta si Tiene zapatitos Que no son De Casimerito Está Muy Bonita Es mi Favorita Bueno Es mi Segunda Favorita Luego le sigue La primera Esta y luego le sigue Esta Después Esta Bueno Yo me entiendo Esta Es mi Favorita Miren Tiene el pelo Rosa Blusa Roso Falda Blanca Medias Rosas Zapatos Rosas Y Casi Todo Rosas Y todo Está Clarito A ver Siguiente Esta Venía con Un Trenecito Si quieren Ahorita Se los Enseño Choco 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 Aquí Es el Trenecito Donde venía Y aquí Están Los Wagones Y allí Venían Unas Mascotas Y ahora Si Siguiente Ahora Si Siguiente Y esta Es la Última No Luego Si Otra Perdón Aquí Está Esta También Está Bonita Ahora Si Siguiente Esta Que También Me gusta Mucho Y Más Sus Zapatitos Que Están Muy Tienos Y Tienen Una Florecita Acá Bueno Ahora Si Ahora Si Voy a Enseñar Las De Hasta Atrás Primero Está Esta Que Tiene El Pelo Muy Largo Y Está Bonita Y Tiene Mechoncitos Rosas Y La Falda Y La Blusa También Están Muy Bonitas Ahora Si Siguiente Esta Esta Tiene Bikini Y También Está Bonita Siguiente Ahora Esta 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 Es De Pinipón Tiene Tiene El pelo Rosa Y La blusa De Pinipón Ahora Si Siguiente Ahora Otra Y Esta También Es De Pinipón Miren Esta No Tiene Nada De Señal De Pinipón De Pinipón Pero Es Pinipón Y Aquí Está El Pelito Y Tiene Ojos Verdes Y Está Muy Bonita Y Acá Está La Tercera Y La Última También Esta Que Tiene Pelo Morado Y Ojalá Yo Le Tuviera Así Pero No Lo Tengo Y Unos Lentecitos Y Ojos Morados Todo Morado Y Una Chaqueta Morada Y Una Un Vestidito Azul Y Los Zapatos También Están Bonitos Todo Me Parece Bonito De Ella Es Mi Favorita Ahora Si Esta No es De Pinipón Pero Bueno Tiene El Pelo Muy Largo Y De Colores Un Cuelo De Un Iconio Un Vestido Y Todo Está Bonito Y Esta Es Mi Favorita De Monster High Porque Puede Volar Bien Y Puede Torcer Las Manos Y Los Pies Pero Antes De Enseñarles Cómo Vuela Miren Así Está Vestido Así Si Le pongo Esto Así Y Con Las Alas Abiertas Pero Si Se Lo Bajo Está Así Y Con Las Alas Abajo Ahora Si Les Voy A Los Zapatitos Ahora Si Les Voy A Enseñar Cómo Vuela Venga A Volar Y Vuela Así Miren Se Tiene Que Hacer Así Para Que Se Abra Y Se Cierre Las Alas Está Planeando Chao Y La Última Muñeca Que Tengo Es Una Sirena Esta Antes Prendía Solo Que Ya Se Descompuso Se Le Se Le Apretaba Un Botón Que Tiene En El Cuellar Pero Y Brillaba La Cora Solo Que Ya Se Descompuso Y Esta No Puede Doblar Como Las Otras Sirenas Pero Si Puede Mover Esto Y Esta Tiene Como La Otra Que Les Enseñó Ahorita Que Tiene Pelo Rubio Y Mechones Rosas No No Se Donde Quedó Ah Acá Esta Miren Las Dos Son Rubias Y Tienen Mechones Rosas Tiene 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 Tiene